Internet de las cosas, IoT, y la seguridad inteligente. El Internet de las cosas, IoT, por sus siglas en inglés, está revolucionando la vida de las personas en todo el mundo. La intervención de dispositivos que pueden reemplazarlas en la ejecución de las tareas domésticas ya es una realidad. Esto se debe gracias a los avances en el desarrollo del campo tecnológico del Internet. Los cuales desde hace décadas han buscado la manera de conectar objetos ordinarios a la red. Estas conexiones buscan erradicar el modo en cómo desarrollamos actividades que durante siglos han formado parte de nuestras vidas. Los dispositivos del campo de IoT, abarcan una gran cantidad de funciones y espacios. La industria, las empresas, y el hogar. En este post te hablaremos sobre todos los beneficios que tienen las IoT para lograr una casa inteligente. Y conocerás el por qué se ha vuelto tan popular y necesaria su aplicación en el aspecto de la seguridad de las casas. ¿Cómo funciona? Es una red de objetos físicos, que utiliza sensores y APIs para conectarse e intercambiar datos a través de una red Wi-Fi. Con el objeto de ejecutar tareas específicas que sustituyen la atención humana. Los objetos ordinarios que en este caso incluyen dispositivos con este tipo de tecnología van desde electrodomésticos hasta cerraduras. Estos pueden ser controlados desde una aplicación en nuestro móvil o tablet. ¿Qué beneficio nos ofrece el Internet de las Cosas? Esto se traduce en mayor tiempo libre para las personas, el cual pueden invertir en actividades más trascendentes, tales como compartir con sus seres queridos, descansar, recrearse, hacer ejercicio o meditar, desarrollar proyectos personales. De esta manera el Internet de las Cosas, IoT, incide positivamente en la calidad de vida de las personas. Categorías de uso El campo del Internet de las Cosas ha logrado abarcar con una amplia gama de dispositivos para diferentes funciones y espacios. Estos espacios fueron divididos en tres grandes categorías. Infraestructura, empresas y consumidores. La categoría de consumidores incluye una gran variedad de dispositivos con aplicaciones para satisfacer las necesidades de las personas. Entre los dispositivos de la categoría de consumidores, los destinados al hogar han despertado un gran interés por sus beneficios en la gestión energética y la generación de mayores comodidades dentro del hogar. Dispositivos para el hogar Entre los dispositivos para la gestión del hogar que pueden ser controlados a través de app se encuentran Electrodomésticos Lavadoras, secadoras, aspiradoras robóticas, purificadores de aire, hornos, refrigeradores que utilizan wifi para seguimiento remoto. Iluminación Sensores Facilita que la iluminación se encienda o se apague según patrones previamente determinados. Pulsadores Enciende escenas que combinan lámparas y luces de una habitación en función a nuestras actividades. Vía Smartphone o Tablet Permite modificar y almacenar diferentes escenas a través de una app. Audio Este tipo de dispositivos de audio te permiten escuchar en cualquier parte de tu casa la música de tu preferencia. Temperatura Controla la temperatura de tu hogar incluso antes de llegar. Internet Gestiona el servicio de la red wifi en las diferentes zonas de tu hogar. Seguridad Crean un ambiente seguro contra robos e invasiones a través de sistemas de videovigilancia, sensores, cerraduras inteligentes, entre otros. Dispositivos de seguridad inteligente para el hogar. Los dispositivos de seguridad se han convertido en el centro de atracción de las personas que invierten en este tipo de tecnología. Encuestas realizadas a usuarios de tecnología para hogares, han evidenciado que 51% de los encuestados consideran que la seguridad es el aspecto más importante a la hora de invertir en un hogar inteligente. Debido a la efectividad que ofrecen para la creación de sistemas de seguridad integrales para interiores y exteriores. Ayudando de forma significativa a mejorar la calidad de vida de las personas, permitiéndoles disfrutar de sus espacios con tranquilidad. Tipos dispositivos de seguridad Existen cuatro tipos de dispositivos de seguridad para la creación de un sistema de seguridad integral. Los sistemas de videovigilancia, los sensores, las cerraduras y las alarmas. Sistemas de videovigilancia Utilizan cámaras de última generación que incluso poseen infrarrojos para observar en la oscuridad. Asimismo, te permiten conectarte a tu red Wi-Fi y ver en tiempo real lo que ocurre dentro de tu casa. Sensores Los sensores de movimiento y peso en entre otros, detectan cualquier irregularidad en el interior de la casa. En cuyo caso se encargan de emitir un aviso a tu móvil o tablet a través de una red Wi-Fi. Cerraduras Permiten controlar el cierre y la apertura de puerta y ventanas. Verificar si se encuentran bien cerradas o si una persona intenta invadir tu propiedad. Incluso te permiten restringir el acceso previa conversación como es el caso de los videos porteros. Alarmas Además de emitir una señal de peligro en caso de incendio o robo, algunas pueden ser programadas para disuadir intrusos. Tal es el caso de las alarmas que encienden luces y expelen un campo de humo que imposibilita la visión y el paso. Sistemas de seguridad integrales La aplicación de esta serie de dispositivos de seguridad inteligente nos permite establecer todo un sistema interconectado. Desde donde podemos tener un mayor control sobre lo que ocurre dentro de nuestros hogares e incluso su exterior. Los avances de estos dispositivos han permitido que incluso se adapten a espacios un poco más exigentes, como son las fincas o casas de campo. Propiedades que en la actualidad podemos reguardar con este tipo de sistemas y recibir alarmas en nuestro móvil en caso de un intento de robo o invasión. Estos sistemas de seguridad integrales pueden ser adaptados a cada tipo de propiedad, según las necesidades y particularidades de ésta. El sentido integral de estos sistemas de seguridad recae en la importancia de la interconexión de estos dispositivos. Esta interconexión hace posible que puedan actuar de forma conjunta al momento de una amenaza, pudiendo incluso emitir una alerta a los efectivos de la seguridad ciudadana. Sin duda, la creación de dispositivos para el establecimiento de sistemas de seguridad inteligente ha sido de los mejores aportes de IOT.